¡Hola! ¡Muy buenas coñetes! Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo balopenings y en el anterior con mi novio os pedimos 150 likes, en este no está ella, entonces bueno, ya que solo soy yo, no voy a ser tan exigente y os voy a pedir 120 likes para un nuevo balopenings, yo creo que no es nada del otro mundo, que se puede llegar perfectamente y vamos a abrir 5 bolas de nuevo. Del Brazilian and Chilean Red Players, los que vienen a ser jugadores brasileños y chilenos buenos, que por cierto, en el anterior representante mucha gente decía jugadores alemanes y quiero que sabéis que eran jugadores holandeses, no es lo mismo Deutz que Dutz, solo aclararlo, ¿no? Porque es algo que vi bastante gente confundida y joder, pues es interesante de saber, la verdad que estuve echando un vistazo y me parece más interesante este representante, primero porque cualquiera de las 3 bolas negras me parece que sería titular en mi equipo, Miranda es un central de la repera, con sus 1.86, cabeceador, marcaje, capitanía, muy bien, Filip Coutinho es quizás de los mejores, para mí media punta, me gusta más de media punta, pero de las mejores media punta que podéis encontrar en cuanto a regate y demás, le falta quizás un pelín de pase bombeado ya, para ser dios, pero bueno, es súper completo, tiene un poco de todo y la verdad es que habla por sí solo y Arturito Vidal puede que sea el mejor, no estoy seguro, pero entre top 5 de mejores centrocampistas del juego, centrocampista como todocampista, además tiene destructor, en este caso se funciona mejor destruyendo que tal, pero bueno, como todocampista me refiero a un tío que todavía viene al centro del campo robando balones, pero que además se mueve bien, da buenos pases e incluso tiene un buen tiro, o sea, es súper, súper completo. Entre las bolas doradas tenemos Oscar, Hulk, que aunque no es ya tan bueno como era antes, sigue siendo muy bueno, Diego Alves, Paulinho, que no viene mal, o sea, viene bastante decente, además me parece que se pasa un poco con las felices, pero bueno, viene bastante decente, Mariano, que viene bien, o sea, el Alex Teixeira, que me gusta, Renato Augusto, Diego, me encanta, o sea, si me toca Diego, fantástico, Tyson, que es bueno, Gary Medel, que pese a la altura, que es lo que lo mata para ponerlo de central, como centrocampista, un estilo cambiazo antiguamente, increíble, Sidney no es mal central, está bastante bien para tener 80 de media, Ramírez, Ricardo Goulart, o sea, estamos hablando de que todas las bolas doradas y negras en este representante, para mi gustos también, y hay un montón de platas interesantes también, que ya no les vamos a echar un vistazo ahora mismo, de momento vamos a abrir dos o tres bolitas del Tidón, y luego echamos un vistazo a esos platas que podrían haber tocado. Bueno, de momento empezamos con una bolita de plata, y nos toca con esas botas con una X, no sé quién es, el queso, bueno, delantero de un 80, parece de mi perfil en plan el típico, no tiene buen pase, pero tiene buen regate y buena velocidad y buena fuerza, o sea que sí, efectivamente, un delantero para llegar y reventar la 77, finalización, no está nada mal, es una especie de pulsen, pero puede que me parezca más, uff, más completo este y lo de las habilidades, esto sí que no me lo esperaba, eh, 52 niveles es lo malo, que no es de los que suben mucho, pero bueno, un delantero bastante, bastante interesante, sobre todo eso, que es un bola plaza, que no hay que consumir demasiados puntos, seguramente, eh, te gastes sus 15, 17 puntos, no, no es lo mismo, pues, que inmóvil, que me gastaba 27, y digo me gastaba porque ya no va a volver a jugar mi equipo, y, no sé, está bastante, bastante bien, por cierto, estoy grabando un pijama, con mi pijama aquí del monstruo de las galletas, y la gorra es para que no veáis que estoy despeinado, pa' que negarlo, segunda bolita, y nos vuelve a pecar un plata, Thiago Neves, jugador mítico, mítiquísimo, eh, técnico, además no poder, y poco más, en verdad, le han bajado bastante, yo creo que lo tengo visto mejor, pero bueno, este sí que no va, no es ni interesante, ni nada, es un futbolista de Mato Gao, y que, como vino, pues, se irá, para, para, uh, no, mierda, la que quiero es la de organización, no la de familiaridad, eh, lo malo del Thiago Neves este es que no me vale para nada, me vale para jugar en los partidos de cooperativo con Rubén y Sergio, para que, bueno, pues, en vez de jugar con bronce y bolas blancas, para meter un plata decente, pero os iba a decir, eh, bolas de plata interesantes, tenemos a Maxwell, que no está mal, Luisao, que a pesar de lo lento que es, defiende muy bien, os sorprendería, Felipe Melo, jugadorazo, Diego Sousa, que está bastante bien, el Lucas Leibas no está nada mal, tampoco, eh, Vargas, está bien, aunque a mí no me acaba de, o sea, no, sin más, eh, el Rodrigo Cayo sí que está bastante bien, Bernal está bien, está bastante, bastante bien, el Alex Tellez también me gusta, el Gabriel también me gusta, es un central bastante, bastante bueno, el Otavinho este lo biché ayer con potencia de tiro interior izquierdo Liga Portuguesa, creo que fue, de 3 estrellas, por asegurarlo en plata en vez de fichar 3 jugadores, que pueden ser como mucho plata y que no me va a tocar ningún plata, si por lo menos te garantizas un jugador bueno para farmear, Talisca, Talisca me gusta, por lo menos antes me gustaba y tal, y sigo viendo que viene completito, eh, mal con jugadorazo, Juliano está bastante bien, o sea, quiero decir, hay bastantes, bastantes jugadores interesantes, el que son ese que me, que me tocó, está bien, Elberton Ribeiro se mueve bastante bien, pero es flojete, Alan, bastante, bastante potente también, la verdad, uno de esos jugadores que, ojo, cuidado, que tiene 71 de media, pero que sorprenden, Leandro Castan es un buen central, o sea, es que hay muchos jugadores, Charles Saranguiz por ahí, viene bastante bien, efectivamente un centrocampista súper completo, con de área a área, además, que eso se nota bastante, Juan Jesús, o sea, es que tenéis un montón de platas interesantes, es Nene, pero este no es el Nene que yo pensaba, yo creo que Nene hay otro, o es que me confundo, porque hay otro que me parece que me confundo con él, pero bueno, ya me, me vale también tenerlo por, bueno, por ser él, y eso, que hay un montón de jugadores que pueden estar interesantes que os toquen, no os digo que todos los platas en la hostia, eso ya sí que no, pero sí que hay unos cuantos platas que dicen, pues mira, me ha tocado este, me ha tocado el otro, y sobre todo, mal como Alan, son dos joyitas, que ojo, cuidado, bueno, pues tercer plata, seguimos sin suerte, se nota que falta mi novia, verdad, que es la única que saca bolas negras aquí de vez en cuando, y Boucher, el chileno de Chile, 33 años lateral ofensivo, bastante completo, siendo lateral, está bastante bien, corre, que es lo que necesitas, y luego todo en 70 y pico, o sea, para tener 78 de media, hacerte de suplente ahí, pues no está mal, realmente, está... ¡Vamos! Mejora de organización, eso es lo que... ¡Ja, ja, ja! Eso ha sido lo mejor del Valoping, vamos a por la cuarta bola, de momento tres jugadores, de los cuales uno es para farmear, el otro puede ser útil, y el primero de todos es que está bien, el que son, el que son. Cuarta bola, cuarto plata, si por lo menos fuera Malcom o alguien así. Bueno, Gabriel, ojo, este es uno de los que os enseñaba, que viene muy bueno, para mi gusto, es un central muy bueno, en 85, le podrías pedir un par de centímetros más, no hay gustan de un 87 para arriba, pero bueno, en 85 ya está bien, cabeza, defensa y recuperación de balón, súper bien, contacto físico y salto también, y nada más que verle las velocidades, e incluso los pases, o sea, central, súper completo, que te juega además en las dos bandas, o sea que bueno, bienvenido al equipo, mejora de familiaridad, a ver si me toca otra mejora de organización de esas, y ya, perita, perita. Pues venga, vamos a por la quinta y última bola que vamos a abrir, a ver qué nos toca, venga. Ahora, era el momento, era el momento de que tocase un quinto plata, 5 bolas, 5 platas, 50k, tirados a la basura, o sea, me valen para farmear y se agradece, pero bueno, y Hilton encima, que ya lo había tenido y lo eché por malo. Venga, vamos a abrir una sexta bola, ya sabéis que esto os lo hago muchas veces así de regalo, vamos a abrir una sexta y última bola, y le vamos a dar, vamos a contar hasta 3 y le vamos a dar. Última, ¿eh? No más. Una, dos y tres. No me jodas, tío. Bueno, se viene otra bola de plata, y es Bernard. Bueno, por lo menos la cara me sonaba, yo cuando le he visto la cara dije, joder, a mí ese chaval me suena. Bueno, pues Bernard sí que está bastante bien, por lo menos es un jugador que le puede quitar el puesto a Gileano, por ejemplo, en el equipo, que es un tío que sigue siendo titular o por lo menos suplente habitual, y este señor yo creo que le puede quitar el puesto perfectamente, dependiendo sobre todo del estado de forma de esa semana, ¿no? Bueno, pues nada más, amigos, este Balopening se va a quedar aquí, ya sabéis, 120 likes si queréis un nuevo episodio, no pido nada del otro mundo, yo creo que podemos llegar perfectamente, y abriríamos otras bolitas más a ver qué puede tocar, ya sería, imagino, el representante de la siguiente semana, pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Balopening, a ver qué hago con estos jugadores, y a ver qué pasa la semana que viene, amigos. Nada más que decir, como siempre, solito a todos, muchas gracias también por estar por ahí, y hasta la próxima, amigos. ¡Chao!